Les canta Yaret, esta hermosa canción para todos ustedes. Espero les guste. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo porque, lloré, lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces, baby. Y mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te amaré. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones, nada más que fácil, pues ya. Tantas noches de intimidad, parecían acabar. Nos dejamos desampear, pero nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvarte, hoy voy a pagarlo con creces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Que pasen un hermoso fin de semana, les desea y haré. Lloré, lloré y juré que no iba a perderte. Trate, trate de negar este amor tantas veces, baby. Y mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. 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 Como yo, ahí te ha amado.